Estud Ho, el cuidador Isidoro Sanmillán, el jockey Mario Leyes, carrera ganada por 3 cuerpos, del segundo al tercero 4 cuerpos, el tiempo empleado 1 minuto 16 segundos 78 centésimas. Rocha de Plata, vigésimo primera edición, clásico, criadores argentinos del sangre pura de carrera, Emanuel se adjudica el plus de 15 mil pesos por encontrarse inscripto en la serie. Largaron el clásico, criadores argentinos del sangre pura de carrera sobre la distancia de 1300 metros, pero rápidamente el número 1, Emanuel sale hacia la anterior estirando la ventaja sobre el 4, Mr. Gator, cuerpo y medio queda por el lado exterior de la cancha, el competidor número 3, El Bosco, muy cerca lo hace, abierto en busca de los puestos de vanguardia, el competidor número 5, Grando Price. Les contaron ya los primeros 250 metros de la prueba y el número 1, Emanuel, se mantiene en la delantera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, Mr. Gator, por el lado exterior de la cancha, el 3, El Bosco, ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia. A dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número 6, Taponazo Mani, están ya en la demarcación de los 500 metros y el número 1, Emanuel, continúa en la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, El Bosco. A cuerpo y medio queda por el 4, Mr. Gator por fuera viene avanzando el competidor número 6, Taponazo Mani, ingresaron en la recta principal, 400 metros para el disco. Y el número 1, Emanuel, se mantiene en la delantera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, El Bosco, que va buscando al puntero, a 4 cuerpos lo hace el competidor número 6, Taponazo Mani, 150 metros finales. Y el número 1, Emanuel, en la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 3, El Bosco, a 4 cuerpos lo hace el número 6, Taponazo Mani, 50 metros finales. Y el número 1, Emanuel, se impone en el clásico, Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera y cruzaron el disco. Y el número 1, Emanuel, se impone en el clásico, Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera y cruzaron el disco. Dividendos de séptima carrera por el 1 a ganador, 2 con 40, segundo 1 con 10. Por el 3 a segundo, 1 con 10, la exacta 1, 3, 8 pesos, imperfecta 1, 3, 3 con 80, trifecta 1, 3, 6, 8 con 25, la apuesta doble 13, 1, 34 con 50, el triplo 5, 13, 1, 2234 con 30. Y el número 1, Emanuel, se impone en el clásico, Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera y cruzaron el disco. Enganche de la apuesta triple, 7 pesos. Enganche de la apuesta triple. Gracias por ver el video.